Nos encontramos en Tienda Artes y Textiles Mayas y tengo el gusto de estar acompañada por Maribel Celedón. Maribel, muchas gracias por estar con nosotros y ser nuestra anfitriona en esta ocasión. Igualmente, para mí es un placer tenerlos aquí. Muchas gracias por visitarnos de nuevo. Y esto es parte de lo que Arte y Textiles Mayas tiene para ofrecernos en este verano para que luzcamos llenas de color y que podamos salir a pasear aprovechando este clima maravilloso que nos ofrece California, Maribel. Cuéntenos, ¿qué es lo que tenemos acá para mostrarle al público? Bueno, vamos a empezar con las sandalias. Tenemos de diferentes tamaños y colores. Por ejemplo, este, los tacones son altos para la persona que le gusta lucir tacones. Y está bonito porque es tacón corrido y no cansa. Eso es lo bonito del tacón corrido, que no cansa. Exactamente. ¿Qué más tenemos para acá? También tenemos este otro estilo que es para las personas que no quieren utilizar tacones. Que quieren andar más relajaditas. Exactamente. Están las chalcritas, como lo que llamemos. También están esas. Son sandalias solo de meter. Son bien, bien livianas. También. Y tenemos este otro estilo también. Muy bien. Todos estos, todo este calzado viene de Guatemala. Todo eso viene de Guatemala. Todo eso. Vamos a ver. Estas bolsas, Maribel, hay en diferentes estilos, hay en diferentes colores y ya les vamos a mostrar más adelante los sombreros también. En estos estilos, pues sí, hay diferentes colores. Diferentes colores tenemos. Y hay otros estilos también de estas bolsas. De estas bolsas. Y lo bonito, y más adelante se lo vamos a mostrar, es que voy a ver si lo puedo jalar aquí de una vez. ¿Para qué? Para que vean que pueden ustedes ir buscando el bolso que haga juego con el sombrero. Tal vez estos exactamente no, pero hay más sombreros allá, así que ustedes pueden venir y jugar con los colores, buscar las sandalias que le van con el sombrero, con la bolsa, con todo lo demás. Y por supuesto, estos son accesorios, pero tenemos también, tenemos blusas. También tenemos blusas. Muéstreme las blusas que tiene por allá, Maribel. Tenemos de estas. De que por cierto, vienen, quizás para la otra semana, vienen los nuevos estilos de estas blusas. Muy bien. Estas son muy, muy frescas. Están frescas y tienen así su tallecito muy bonito. Están muy bonitas, se miran muy frescas. Están muy bonitos. Tenemos este otro, de este, otro material. También este material está muy fresco también. Ah, sí. Esto, esto es algodón. Esto es puro algodoncito. Ajá. ¿Y qué tenemos más por ahí? Tenemos también este diseño. También es, es, es muy fresco para, para ahorita. Este está precioso. No sé, aquí aún no se le van los ojos. Como les digo, nosotros les podemos enseñar acá. Pero lo mejor es que vengan, que se den una vueltecita, que vengan a conocer. Ofrecer las mejores oportunidades de desarrollo para ti y tu familia es lo más importante para nosotros. Maya Plus es la aplicación hecha para los trabajadores que sueñen con un mejor futuro para su familia. Envía tus remesas desde tu celular de manera segura, fácil y rápida. No esperes más. Descárgala ya desde tu iPhone o Android. Regístrate y listo. Podrás enviar tus remesas y tus familiares a recibirlas en 30 minutos. Vamos a ver Maribel, vamos a hablar ahorita de sombreros. Porque yo ya llevo gorra y esta me la llevo hoy. Esta se va con Angélica hoy. Esa es suya. Esta es mía. Así que vamos a hablar, pues seguimos hablando de las cosas de verano y principalmente durante el verano, pues es protegernos del sol, ¿no? Y pues qué mejor que protegernos de una manera coqueta. Platíqueme acerca de los sombreros que tienen en disponibilidad. Tenemos este diseño de sombreros. Tenemos disponible en diferentes colores, diferentes diseños de las flores. Por ejemplo, este es color amarillo y es diferente el diseño. Tenemos este otro sombrero que también tiene, es diferente el diseño del bordado que tiene. Y lo bueno es que ustedes tienen tanto huipil también y tanta falda y tanto accesorio y bolsas que pueden ir buscando qué es lo que combina con los sombreros que tienen. Ya estamos en verano y tenemos que ir súper equipados. Si nos vamos a ir a la playa, toallas también Maribel, platíqueme acerca de los diseños de toallas que tienen. Mira, como verás, esta toalla trae el diseño del gran jaguar. Muy bien. Trae el diseño del quetzal y el diseño del tical. Qué hermosura de toalla. Preciosa. Y está grande. Está grande, es de tamaño playa, es playera. Es precisamente para el verano y para ir a la playa. Esta combinación está preciosa. Este vestido. Este vestido está hermoso. Lo podemos combinar con el sombrero, con unas sandalias hermosas, con un bolso también lo podemos combinar. Vamos a usar la espalda porque es así de tirantitos. Está súper fresco para los días de verano y allá vimos ese otro también que también queda perfecto con este mismo sombrero. Miren, pueden llevar varias combinaciones. Mira. Esto se ve hermoso. Este también. Esto está bellísimo. Entretenimiento para los niños y todo para este verano. Así que, Maribel, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más la dirección para que sepan en dónde encontrarlos. Porque yo puedo hablarles mucho, pero si ustedes no vienen, no van a poder tener esa experiencia que tuve yo de empezar a buscar y a buscar y a buscar y querer llevar de todo. Exactamente, pues les vuelvo a repetir nuestra dirección, es el 1813 West Sexta Street en Los Ángeles. Nuestro código postal es el 90057, el teléfono es 213-263-2250. Y en redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar? Estamos en el facebook.chapin. Ahí nos pueden encontrar. Ahí los pueden encontrar también. Para que puedan. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!